El proyecto de ruralidad y regionalización traslada la educación superior hasta los corregimientos de Pensilvania y ofrece a su comunidad la oportunidad de continuar formándose como técnicos y tecnólogos desde su lugar de origen. En el 2019, el proyecto contó con un diagnóstico en los cuatro corregimientos del municipio para la oferta de los programas académicos de la IECINOC, proceso en el que también se realizaron las preinscripciones. En el primer periodo del año 2020, se inició la formación con tres grupos en Arboleda, Pueblo Nuevo y Bolivia. El 95% de los estudiantes forman parte de los programas de Generación E y Jóvenes en Acción. Se adquirieron 50 computadores que se prestaron a jóvenes del programa de ruralidad y regionalización para garantizar su acceso a la educación. Se adquirieron equipos de práctica para el equipo del corregimiento de Bolivia.